Vamos con Rogelio Magaña, el buen Roger en México sobre ruedas, nos lleva a conocer Tepotzotlán. Vea usted qué maravilla. ¡Qué delicia! Amigos de Matutino Express, hoy viajaremos a un rincón de la República, ubicado en el Estado de México. Sitio que encierra todo el encanto de la provincia mexicana. Nos referimos a Tepotzotlán. Recorrer sus calles es un placer, llena de artesanos que exhiben sus maravillosas creaciones. Hermosas fuentes adornan el camino. En este caminar nos topamos con un bello kiosco, el cual nos lleva al pórtico de entrada al Atrio de los Olivos. Los jesuitas lo construyeron en el siglo XVII-XVIII y está coronado por el escudo papal, lo cual era un privilegio para el uso exclusivo de los jesuitas. Este atrio se llama de los olivos porque aquí los jesuitas sembraron olivos, cosa que estaba prohibida por la corona española y necesitaban olivos para hacer aceites. Aquí podemos encontrar la parroquia de San Pedro Apóstol, de estilo barroco, la cual comenzó a construirse en 1525. A un costado se encuentra el Museo Nacional del Virreinato, uno de los más importantes del país. Desde que llegas a Tepotzotlán, a lo lejos se deja ver una construcción majestuosa. Es el Templo de San Francisco Javier, un recinto único y valioso por su gran contenido barroco lobo hispano del siglo XVIII. En su construcción destaca una nave y una torre que alcanza una altura de 42 metros, ejemplos sobresalientes del barroco churrigueresco mexicano. Frente a esta maravillosa construcción está la Plaza de la Cruz, enorme explanada que fungía como atrio del Templo Jesuita. Venir a Tepotzotlán y no comer en su mercado municipal es una locura. Aquí destaca la preparación de quesadillas, gorditas, pambazos, sopes y cientos de antojitos mexicanos. El trabajo del diario es elaborar las quesadillas a la vista del cliente para que queden satisfechos. Es lo tradicional de Tepotzotlán, la comida típica de Tepotzotlán, quesadillas. Son 17 guisados en total. ¿Qué les parecen las quesadillas de aquí? Riquísimas. ¿De qué se está comiendo? De chicharrón, de flor de calabaza, de buitlacoche, son muy ricas. Siempre venimos. Y de postre, unas deliciosas nieves de sabores impresionantes. A 26 kilómetros del centro se localiza el paraje conocido como Arcos del Sitio, en el que se yerguen imponentes los restos de un acueducto. Monumental obra hidráulica inconclusa construida en el siglo XVIII, con la intención de llevar agua desde la sierra hasta la hacienda de Jalpa. Durante su trayecto, con longitud de 430 metros, el acueducto atraviesa una cañada, y es ahí donde alcanza una profundidad de 62 metros, mediante cuatro niveles de arcos, por lo que es considerado el acueducto más alto de América Latina y posiblemente del mundo. Amigos, esto es solo un poco de lo mucho que tiene Tepozotlán para ofrecer. Sin duda un sitio que se disfruta desde el primer momento, y que se encuentra a muy pocos kilómetros de la Ciudad de México. Hasta aquí México sobre ruedas. Para Matutino Express, Rogelio Magaña. Ese Roger, cómo nos lleva a maravillosos lugares de la República Mexicana. La comida, las iglesias. Saludos a Roger, a todo su equipo, de verdad, que lo hacen muy bien. Saludos a Roger.